Y recibimos ahora a don Juan José Alonso Millán, autor español vivo con más obras estrenadas. Nos acompaña todos los miércoles. Juanjo, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Bajo la atenta mirada de dos invitados con los que vamos a charlar a partir de la una, que es William Cárdenas. William, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, María José. Gracias. La verdad que una maravilla tenerte aquí con nosotros en el estudio. Muchas gracias. Y poder descubrir hoy en antena para nuestros oyentes y casi casi para mí, porque yo le he descubierto hace muy poquito tiempo a tu hijo, a Julián Cárdenas. Hoy vamos a hablar de aceite de oliva, pero es un chico con una formación muy sólida en el mundo de la abogacía y también en el violín. Así que vamos a saludar a Julián. Buenos días, Julián. Buenos días, María José. Luego hablaremos de aceite, de ese aceite de olivar de Cárdenas. Antes vamos a irnos al teatro. ¿Te gusta el teatro? Sí, sí, cómo no. Seguro, tocando el violín y eso tiene que tener esa sensibilidad. Y estamos, don Juan José Alonso Millán, en el año 1965. El 65. Queda por la última etapa de este año el teatro extranjero. No fue un año muy bueno de teatro extranjero. Fue regular, aunque hubo dos o tres comedias que es digno de resaltar ahora. La primera fue después de la caída, que fue la última obra de Miller, que aquí la montó justamente al año de estrenarse en Broadway. Aquí se montó, que se estrenaba en todas partes del mundo, se montó al año. Y aquí la hizo Adolfo Marsilla con Marisa de Leza. Es una justificación darte un miller de por qué fracasas un matrimonio y por qué Marilyn llega a lo que llega, ¿verdad? No es una de las mejores obras de Miller, ni muchísimo menos, pero como justificación, pues queda ahí de un autor tan grande como Miller, claro. Pero ya te digo que no es de sus mejores obras. Feidó estrena La pulga en la oreja. Feidó es un autor, para mí, maravilloso, pero dedicado únicamente al Bodeville. Es el inventor del Bodeville, que es el Bodeville, como saben ustedes, es una comedia que se basa en equívocos, se basa en matrimonios. El argumento siempre es verde y, en fin, no tiene demasiada buena crítica nunca, pero es muy divertida, muy divertida. Aquí, efectivamente, se hizo. Luego, tienen muchísimos repartos. Aquí se hizo con un reparto estupendo y tuvo un cierto éxito. Yo del mismo autor, Ocúpate de Amelia, años más tarde, dirigí la función esta aquí en España, con Gracita y con Juanjo Merende. Anda. Sí, y es un autor, ya te digo, que es muy divertido, pero estamos en lo mismo, no le puedes someter a un juicio riguroso. Elena para los miércoles, otra comedia de Murriel Raskin, no sé quién es, y que la hace con Chabrasco, la hace Juanjo Merende y Jesús Puente. Oye, Juanjo, ni sabes quién es ni te interesa saberlo, ¿no? No me interesa. Es flojísima y sí tuvo éxito, que era dirigiosa y heredia, por naturalmente el trío de intérpretes, que era estupendo y tuvo muchísimo éxito. Por eso, pero es una comedia muy endeble, que si no hubiera sido por... Hay que decir, en cambio, Conchita Velasco, persona que yo quiero mucho, he estrenado con ella, he hecho muchas películas y he estrenado con ella a la más serena, por ejemplo, con Landa. Es una actriz que yo creo que es actriz cómica, mucho más que dramática, aunque ella se empeña en ser actriz dramática, pero a mí me parece que como actriz cómica, son de esas actrices que pasan a la batería, que tienen una voz muy convincente, que colocan muy bien las frases, y en fin, a mí me parece que hay concha, pues que otro mundo sabe de las mejores actrices que tenemos. Bueno, aquí hay una comedia maravillosa, que esta sí es importante, pues luego la repercusión que tuvo en todas partes, que es La extraña pareja de Neil Simmons, sobre todo la película que la hizo ya Lemon y Walter Mateus, pues fue una cosa tremenda en el mundo entero, vamos, fue una comedia, yo creo que tuvo. Y cuando se estrenó la hizo Gómez Burri Piquet, tuvo huesito, pero no el que luego tendría que tener. Yo conocí en Nueva York a Neil Simmons, que es el autor de la obra, uno de los mejores autores americanos, que ya contaré cosas del otro día, porque tengo muchas anécdotas de él, es un judío muy bajito, y una persona listísima, y tiene un teatro a su nombre, en Broadway. Y bien, ya contaré cosas, pero como todo el mundo sabe, no voy a contar ahora cómo es La extraña pareja, porque todo el mundo lo sabe, es como un matrimonio entre dos hombres, pero un matrimonio divertidísimo, con una sola situación, pero que no se puede hacer mejor, me refiero como autor, y como intérprete, pues como toda buena obra, se lucen los intérpretes, ¿verdad? Bueno, aquí hay, para mí, un rollo, pero que el zapato de raso de Paul Cloder. Paul Cloder es un autor muy católico, francés, pero escribe unas obras que a mí me parecen muy largas, y me parecen unas obras muy rotundas, y muy pesadas, como es esta del zapato de raso. Pero, además de la lengua, decían que había sido una imposición de fraga a José Luis Alonso, que le dijo, hay que montar el zapato de raso, y yo no sé por qué. De momento, debe tener unos 200 intérpretes. Sí, sí, de menos 200. Y luego tiene ballet, tiene todo, dura tres o cuatro horas. ¿En una obra de teatro? Sí, la adaptación la hizo Antonio Gara, y Antonio me decía que era una cosa como imposible, porque tanta gente, bueno, lo que lleva una comedia musical es eso, una comedia musical, pero claro, una comedia, pues no. Y, en fin, a mí me parece que fue una lata espantosa. Costó muchísimo dinero al Estado, porque era lógico, con el dinero que se hacía en el español, no se ponía a mantener eso. Bueno, hay una comedia que se llama Los físicos, que también es un poco peñazo, pero Durremath, que es el autor, es un suizo, tiene una comedia espléndida, que es La visita de la vieja dama, que ya se hizo aquí en España. Y Los físicos es una comedia demasiado intelectual, de unos padres con un hijo, en fin, es una comedia también un poquillo rollo. Y hay una que, bueno, esta, para uno es un rollo y para otro no, a mí, para mí no, que es... Nos fiamos de ti. Que es, a Electra le sienta bien el luto. Esto se hace en María Guerrero, basado en la obra de la Oresteada de Ovidio. Entonces, perdón, de Esquilo, la Oresteada, de Esquilo, sí. ¿Qué pasa? Esquilo es el padre del teatro. Y la obra esta que se estrena es de O'Neill, que es el padre del teatro americano. Bueno, es la guerra en el sur, es donde la mete esta obra griega y la hace Nuria Esper y Julia Gutiérrez Cava. Sobre todo, las dos son dos divas, fuera de todo comentario, y son las mejores que hay en este país. Pero Julia tuvo un éxito sorprendente, precisamente la madre de Nuria. Y Nuria estuvo muy bien también. Fue un éxito rotundo de José Luis y un éxito de la obra, que es imprescindible, entre las obras del siglo XX, nombrarla. Bueno, y esto es todo, yo creo, lo que hubo. Como verán, no demasiadas cosas sobresalientes, pero sí algunas dignas de mencionar. Y además contadas de manera, como siempre, muy ocurrentes por Juan José Alonso Millán. Un abrazo, Juanjo, y hasta el próximo miércoles. ¡Gracias!